Comunidades, instituciones y empresarios del Oriente Antioqueño se unieron con un mismo fin, pensar en alternativas para hacer un mejor uso del recurso agua de la región. La iniciativa, motivada por empresas públicas de Medellín, Isagen y Cornare, y que contó con el apoyo de la WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza, busca generar a corto, mediano y largo plazo un consumo sostenible de agua en el que tienen que ver entes territoriales, empresas de servicios públicos, empresas generadoras, alcaldías y comunidad. Los municipios que hacen parte del proyecto en su mayoría del Oriente son Río Negro, El Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer, La Unión, El Retiro, Guarne, Marinilla, La Ceja, Concepción, Alejandría, San Carlos, San Rafael y Guatapé. También participan en Vigado, San Roque y Santo Domingo. Javier Parra Bedoya, subdirector general de Recursos Naturales de Cornare, dijo que lo que se busca es establecer unos mecanismos de largo aliento en torno a cómo desarrollar un uso sostenible del agua en el Oriente Antioqueño y fortalecer las capacidades de las instituciones que tienen que ver con el agua. Según Parra, los acuerdos tendrían impacto inmediato en la conservación y el buen manejo del agua en el Oriente, pero fueron también pensados para resultados impactantes a 20 años.